En la ciudad de Córdoba, provincia y municipio trabajando juntos, ya hemos construido 55 polideportivos sociales. Los polideportivos sociales son una iniciativa para brindar a las familias, especialmente niños y jóvenes, un punto de encuentro, un lugar seguro y un espacio para la recreación y la contención. 55 polideportivos sociales, miles de familias beneficiadas, continuar trabajando en equipo, gobernador e intendente, traerá más beneficios para todos los vecinos. Hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba.